Música 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 Nangelya makaenu mweleza Nangelyubu kuruwenu mweleza Nangelya makaenu mweleza Nangelya makaenu mweleza Nangelyubu kuruwenu mweleza Nangelya makaenu mweleza Nangelya makaenu mweleza Nangelya makaenu mweleza Ya lo que, como uno cuiso que, delolela, amapalo y andui, ya lo que, ya lo que, ya lo que, oh, ya lo que. Mua, ya lo que, 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 Oh, muliwasuma, mulasuka, ama pepo Echomualanda, baka chikachitike Echomualanda, takuliwingachilesha Ganoke, amapalo yanu mwelesa Ganoke, kumunu kuisukke Echomualanda, amapalo yanu ganoke Ganoke, oh, ganoke Ganoke, amapalo yanu mwelesa Ganoke, kumunu kuisukke Ganoke, amapalo yanu ganoke Ganoke, oh, ganoke Ganoke, amapalo yanu mwelesa Ganoke, kumunu kuisukke Ganoke, kumunu kuisukke Ganoke, oh, ganoke 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 Ganoke, oh, ganoke